Hola que tal, bienvenidos a el sexto tutorial de programación orientada a objetos aquí en el WAPO Linux Vamos a continuar con el ejemplo práctico del video pasado En el cual tenemos una clase que se llama operaciones Tres variables, un lector y su constructor Y en otro archivo tenemos el esqueleto de nuestra aplicación Tenemos una clase, el método principal que contiene un pequeño menú para el usuario En el cual va a decidir pues que operación quiere realizar Luego tenemos el objeto OP que lo declaramos aquí arriba Y este va a realizar el método sumar, restar, multiplicar o dividir Pero tenemos el detalle de que no hemos escrito ninguno de estos métodos Así que hay que escribirlos Antes de escribir esos métodos vamos a escribir uno que se va a llamar PIDEDATOS El cual nos va a servir para que el usuario introduzca el primer número y el segundo número Lo vamos a escribir en un método separado Porque si no lo hacemos vamos a tener que escribir la petición de estos números en cada método Y eso se va a hacer repetitivo Y pues es una mejor práctica de programación que todo lo que sea bastante repetitivo Pues meterlo en un método para no tener que escribir tanto código Y que este esté más optimizado Así que vamos a escribir VOID PIDEDATOS Y lo que haríamos aquí simplemente sería pedirle al usuario Ingrese El primer número Una pequeña tabulación Y lo que haríamos sería asignar número 1 A nuestro objeto lector Que es de la clase Scanner Para que Pues lea este Este dato Y aquí hay un detalle Para poder nosotros acceder a la variable número 1 Tenemos Que Accesarla por medio de un Objeto del tipo operaciones ¿Por qué? Porque el número 1 está inicializada En el constructor de operaciones Así que Pues debemos mandarle un objeto del tipo operaciones Para poder accesar de forma correcta Ponemos O. De esta manera el objeto Punto variable Y así Pues accesamos correctamente A esta misma Vamos a copiar esto Lo vamos a pegar Y vamos a cambiar esto por segundo Y la variable Pues ya no es número 1 Sino número 2 Listo Ahora vamos a escribir Ya los métodos de las operaciones Void Sumar Y vamos a tener el mismo detalle Necesitamos pasarle Un objeto del tipo operaciones Para poder accesar correctamente A todas las variables Vamos a decirle al objeto Que realice el método Pide datos Vamos a ver también Este detalle Si a nosotros Al momento de declarar el método Le estamos diciendo Este es un método Que no devuelve nada Se llama sumar Y necesito que para que funcione Me mandes un objeto De el tipo operaciones Entonces de este lado Vamos a crear un objeto Del tipo operaciones Que se llame pasar Y cada que digamos Que van a realizar un método De operación De operación matemática Vamos a ponerle Pasar Que es nuestro objeto De tipo operaciones Y de esta forma Pues el método Ya puede funcionar Porque ya le estamos Mandando el objeto Que requiere Como ya lo estamos Requiriendo para sumar Obviamente También lo vamos a requerir Para restar Multiplicar o dividir Entonces vamos a pasarlos De una vez Y dependiendo del usuario De la decisión del usuario Pues vamos a A aplicar el método necesario Aquí lo que vamos a hacer Es algo diferente En vez de crear Un objeto auxiliar Que también podríamos hacerlo Nos vamos a referir Con una palabra especial Que ya tiene reservada Que se llama Dis Y de esta manera Le estamos diciendo El objeto Va a realizar El método Pide datos Que también requiere Un objeto Del tipo operaciones Pero Le vas a pasar Este mismo objeto O sea O This en inglés Significa este Así que hace mucho sentido El hecho de que le digamos O va a pedir los datos Y le vas a pasar Este objeto Este mismo objeto Ahora vamos a decirle Que Este Número 1 Más Este Número 2 Va a ser Va a ser igual Va a ser igual A este Resultado Y de esta manera Nos estamos asegurando De apuntar bien La variable Y apuntar bien El objeto Que va a ser El mismo Que pida los datos Ahora vamos a Desplegar en pantalla El resultado Es Y vamos a concatenar La variable Este resultado De esta forma Pues nuestro método Ya Está Correcto Vamos a copiar Esta parte Porque bueno La lógica del método Ya está hecha Ya simplemente falta Modificar el método Para que no Tengamos que escribir Todo otra vez Y pues estamos Haciendo lo mismo El objeto Pide datos Pasa este mismo objeto Y el resultado Va a ser Este número 1 Ahora menos Este número 2 Y va a desplegar El resultado Vamos a hacer lo mismo Para la multiplicación Simplemente Cambiamos el más Por un asterisco Y lo mismo Para la división Simplemente Vamos a cambiar Este más Por una barra Y obviamente Hay que cambiar El nombre del método Se va a llamar Multiplicar Y este Se va a llamar Dividir De esta manera Ya tenemos El constructor El método Que pide los datos Y los métodos De las operaciones Que son básicamente Lo mismo Pero necesitábamos Cambiar la operación Matemática Que va a realizar En cada método Pedimos los datos Con este mismo objeto Y asignamos La operación Matemática Y después Simplemente Desplegamos Esto en todos los métodos Vamos a guardarlo Y vamos A verificar Aquí igual Los métodos Que se llamen igual Y que estén pasando El parámetro necesario Checamos Checamos Si todo está correcto Entonces vamos A guardarlo Y ahora vamos A compilarlo Esperando haber No cometido Ningún typo O algo Entonces Con la palabra Mágica Java Operaciones Punto Java Vamos a enter Esperamos Y ahora compilamos Operaciones Principal Principal Punto Java Esperamos Todo salió Correcto Ahora vamos A correrlo Lo corremos Y pues ya nos dice Selecciona una opción Se despliega el menú Y pues tenemos Que escoger Alguna opción Vamos a escoger Por ejemplo La multiplicación E inmediatamente Pasa a El método Multiplicar Que necesitamos Pasarle Un objeto El tipo operaciones Lo estamos haciendo Lo recibe De este lado Y ahora está Haciendo Este método Que es pedir los datos Aquí lo dejé Vamos a ingresar 3 Y luego un 5 Y pues nos dice El resultado Es 15 Y aquí no hizo El salto de línea Porque no se lo especificé Le dejé un print Pero agregándole Un ln Al final Pues ya va a ser El salto No es No es muy importante Porque ya demostramos Que el programa Funciona Y pues esta es Una manera De aprovechar Los parámetros Y el pase De parámetros Para que nuestras Aplicaciones Queden mejor Organizadas Y pues sea Más fácil Mantenerlas Y además Ya estamos Programando Bajo el paradigma De la orientación A objetos Aprendimos La palabra Reservada Dis Si es que no la conocías Y pues creo que Esto es todo Por el momento Yo soy Ametal Virde Esto es El Guapo Linux Y nos vemos Hasta la próxima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?